El día de hoy estaremos probando este jabón para cejas, es de la marca de Saniye o Saniye como le quieran decir y cuesta $35 pesos, vamos a ver si realmente funciona. Dentro de la cajita viene el jabón y también un cepillito. Quiero que vean el tamaño del producto, esta es una taza de café normal y este es el producto, es realmente muy pequeñito. Pero lo cool del empaque es que es deslizable, entonces simplemente ahí lo puedes guardar, se ve transparente pero si hay producto. Y quiero que vean como mis cejas no están hacia arriba, voy a hacer la simulación de que están pelo a pelo. Vamos a tomar un poquito de producto con el cepillo y vamos a comenzar a peinar hacia arriba. Amigos estoy en shock, quiero que vean la diferencia de una ceja y la otra. Ya me terminé de hacer las dos cejas y quedaron hermosas y perfectas.